Parece esa cosa cuando... Porque luego tengo dolores de cabeza, no duermo bien. Ahora lo digo todo y duermo súper. Y siguiendo en la onda de la sinceridad, ¿cantarías con tu expareja David Bisbal? Por supuesto, yo con David cantaría aquí en la luna, por supuestísimo que sí, claro que sí. Los chicos de Alacranes Musical le mandaron un mensaje a sus exintegrantes. Les deseamos a los chavos, por supuesto, que nos estén escuchando, pues bueno, lo mejor de la vida, ¿no? Que les vaya bien en lo que de bien adelante hagan. Ricardo Arjona habló de su duento con Paquita, la del barrio. Buenísima, fácil, sencillo, como deben ser. Porque me gusta mucho lo que hace Paquita. Y cuando le tocaron el tema de su polémico y largo divorcio... Es en este momento cuando empiezan ese tipo de preguntas. El momento justo para abandonar este lugar y decirle buenas noches y muchas gracias. Macano aprovechó para aclarar que con Flex todo está bien. No, para nada, no tengo ningún tipo de rivalidad. Interpretamos el mismo género, pero cada quien está por su lado, nada que ver. Anaí no aguantaba la felicidad de su nueva vida como solista. Ay, sí, increíble, la verdad. Estoy feliz, me emocioné muchísimo. Fue como toda una experiencia nueva, porque solita ahora. No, novelas ahorita no, porque quiero cantar, es todo lo que quiero. El gran ganador de la noche con 10 de 13 nominaciones no escondía las ganas que tiene de ser papá por primera vez. No hay prisa, me preguntan todos los días ustedes. Y yo con una sonrisa siempre les contesto que queremos, estamos preparados, están los planes, pero no hay prisa. Peewee aclaró o confundió aún más lo de su virginidad. Yo soy virgen en las relaciones serias, en tener una novia, pero además de eso, pues he tenido aventuras como cualquiera, ¿no? Soy hombre, me gustan las mujeres. Así que con estas confesiones candentes de la sexta entrega de Premio Juventud, regresamos con Escándalo TV. Ay, no es fácil estar parado ahí. Sí, pero bueno, vea cómo se manejan los artistas. Unos son muy agradables, otros son tajantes, pero a fin de cuentas, de que nos gustan, nos gustan. Bueno, señores, perdón, dígame. ¿Qué? Soy director, ¿cómo? ¿Qué pasa? Gracias.